Richard Arce, a quien le agradecemos estar y quien además ha mostrado en los últimos días y en las últimas horas su posición respecto de esto que ocurre. Lo último parecería un meme congresista, como lo comentábamos en interno, pero no lo es. Pero lo que sí nos puede dar luces es de que se fortalece el ala serronista con este, con jugar con la renuncia de la cartera de trabajo. Sí, buenos días Pamela, buenos días Claudia, muchas gracias por la oportunidad. Mira, aquel mensaje es preocupante por cómo queda el presidente de la república frente a estos, yo le llamaría hasta dimes y diretes que se están dando. Y visibilizado completamente, ¿no? Y además una comunicación errática como herramienta política totalmente, yo le diría hasta irracional, porque están jugando con el gobierno de Pedro Castillo. Tienen que entender en el gobierno que los ministros, discúpenme el término, son fusibles. Los ministros, ni bien juramentan, cuando están recibiendo su fajín, a la par están entregando como quien dice su carta de renuncia. ¿Por qué? Porque se cuida la investidura del presidente de la república. Y a mí lo que me sorprende son estas idas y contramarchas y que llega al extremo de exponer al presidente en la toma de decisiones de un tema tan sensible con este ministro Maraví. En vista de las serias denuncias que tiene y han sido de público conocimiento. En esta disposición del cargo de la que usted señala, yo quiero recoger también lo que Sudaca recoge y es que Maraví era hombre puesto por Castillo. Y en esta reunión que se tuvo el último fin de semana, era clara la postura de Bellido y de Cerrón de decir, esa no es responsabilidad nuestra, porque usted, señor Castillo, lo puso en el cargo. Discúlpame, Claudia, el gobierno tiene que actuar de manera colegiada, más aún un gabinete. El señor Bellido tiene que entender que es premier y él es el responsable de las acciones que puedan tomar cada uno de sus ministros. Cuando él dice primero que supuestamente ya renunció y después que solo ha recibido el documento donde pone su cargo a disposición, realmente no está entendiendo cuál es la función de un premier. Simplemente cuando hay un ministro que pone su cargo a disposición, el premier, en este caso, porque es el jefe del gabinete, o bien toma la decisión de removerlo del cargo o no. No, no necesita estar enviando estos mensajes que generan un vacío de poder, y eso es lo que más preocupa. Está generando un vacío de poder que es peligroso, porque seamos objetivos. Hay sectores golpistas que pretenden tumbarse al gobierno de Pedro Castillo, pero no son estos sectores los que están generando esta situación, son las propias acciones del gobierno. Y de por medio está el país, porque las consecuencias las vamos a tener que asumir todos nosotros, las personas que están en la calle trabajando para sobrevivir en una crisis de pandemia, son los que están afectados después de estas decisiones, idas y contramarchas que están haciendo los políticos. Ahora, señor Arce, ¿qué hay en la interna? Porque es evidente que hay una pugna dentro del Ejecutivo por lo que sea que esté pasando al interior de Perú Libre, ¿no? Porque hay algo que quizás no se ha difundido mucho, y es que el señor Castillo de alguna manera está buscando también formar su propia agrupación política para desligarse quizás de Perú Libre y de la figura fuerte que tiene Serrón sobre los perulibristas, ¿no? Entonces, ¿eso está impactando también en lo que está pasando dentro del Ejecutivo? Definitivamente que debe haber una pugna interna, porque es notorio lo que está sucediendo. Se está dándose cuenta que acá hay poderes de facto, porque inclusive Vladimir Serrón es el oficioso comunicador del gobierno. Es el vocero que nadie le ha delegado, él no tiene ningún cargo público para que pueda asumir esa responsabilidad, pero él es el que se comunica con la población. Por eso te decía y empezaba, ¿dónde queda el presidente? Pero más allá de esta pugna, lo que es lamentable es la falta de decisión del presidente para deslindar, para decir que el presidente y al que hemos elegido se llama Pedro Castillo para que gobierne cinco años, y esperamos que gobierne cinco años, al igual que ese Congreso de la República se quede cinco años. No queremos una confrontación, estamos viviendo una crisis profunda. Yo no entiendo cómo puede ser posible que sean tan indolentes en esta situación y generar esta crisis, que lo único que va a tener como colofón es nuevamente una confrontación probable con el Congreso de la República, porque si no renuncia en este caso el señor Maravill, lo más probable es que convoquen para una votación, un voto de censura para este señor, porque evidentemente las denuncias son bastante comprometedoras. Tiene que haber una hoja de vida transparente, intachable de parte del ministro. Sí, que no solo ocurre con él, como usted señala, en varias carteras que son insostenibles, pero lo que parece siendo insostenible también es la capacidad de decisión del presidente. ¿Qué más tiene que pasar? Es la pregunta que todos nos hacemos. Ya tuvo una baja, Béjar. Ahora mismo hay una nueva crisis y esto ocurre solo a estar dentro del poder en un mes. Tenemos un voto de confianza que parece no va a cambiar la relación entre Ejecutivo y Legislativo y nos preguntamos y hasta cuándo tenemos que esperar o hacer el llamado para que el presidente salga y hable. Y una pregunta, ¿quién manda a quién? Parecería la serie de los ochentas, pero esta es una realidad. El presidente es el que manda, a él se le ha elegido y no pueden exponer los ministros de esta manera al presidente. Que se den cuenta de la situación de exposición pública innecesaria que están haciendo en un tema muy sensible. Si el ministro está cuestionado, simplemente da un paso al costado. Eso no significa una condena. Él tendrá que responder después a la justicia si tiene denuncias. Acá el objetivo es garantizar la gobernabilidad del país y es el propio gobierno que se está poniéndose estos baches que al final genera este incrispamiento político. Ahora, ¿Hubiera sido más sano, incluso positivo, para la misma figura del presidente Pedro Castillo que el Congreso denegara la confianza al gabinete de Bellido? ¿Le hubiese dado quizás una segunda oportunidad de conformar mejor a las personas con las que debía rodearse? Debieron de haber evitado llegar a este nivel de confrontación. Porque veamos en la escala de tiempo. Aquel cuestionamiento mayor es haber nombrado a algunos ministros que inclusive en sus hojas de vida ya no son hojas de vida, son prontuarios. Hay personas que están en ministerios que no tienen ninguna experiencia. No tienen ni siquiera estudios, formación sobre las competencias que se requieren. No es un cargo donde se va a hacer un cargo de confianza por la amistad. Acá es la responsabilidad de direccionar políticas de Estado con especialistas. Tiene que tener una expertiz el ministro. Caso contrario, ¿cómo se va a definir? Y ese es un tema que hemos estado criticando y cuando vamos al tema del voto de confianza, lamentablemente el Congreso no estuvo a la talla para poder diferenciar y discriminar. Por ejemplo, ¿qué ministros podían quedarse y qué ministros no? Porque hubiera sido parte de ese diálogo político, porque eso es la política. Si hay cuestionados, lo correcto hubiera sido que sean retirados y sean removidos para garantizar la gobernabilidad. Es muy importante, no podemos sumar esta crisis política a la crisis económica y a la pandemia que estamos viviendo. La pregunta de Pamela nos lleva hoy a otro escenario, que es más, hoy hay un predicament en la Comisión de Constitución sobre la cuestión de confianza. Porque, claro, termina el voto de confianza, se lo damos, pero el fin de semana, el anuncio de renovación popular de que venían las interpelaciones, Bellido dice, bueno, nosotros vamos por la cuestión de confianza. Ahora, hoy va a sesionar esta comisión y la pregunta es, ¿a qué nos enfrentamos con las ganas de tener un debate entre Constitución, con un predictamen exprés, con varias cosas que van a frenar el balance de poderes y que van a generar un nuevo escenario de confrontación? Que lamentablemente se está generándose justamente por estas decisiones. Fíjate, durante la exposición de Guido Bellido como premier, él tomó el quechua, que es muy importante porque es un idioma muy hermoso, que nos permite revalorar e identificarnos. Y qué interesante que lo haya puesto en valor ahí en el Congreso. Pero después empiezas a analizar y ves el contenido del mensaje que él esgrimió y no hay ninguna propuesta concreta justamente para concatenar el mensaje en quechua con políticas públicas, por ejemplo, de educación bilingüe intercultural, con presupuestos para poder lograr que esas personas que siempre hemos sido excluidos, postergados, tengamos presencia en un Estado ausente. Entonces, fíjate, a eso voy. Esa falta de coherencia y esa falta de no aprovechar la coyuntura, de dar mensajes simbólicos, porque hay que rescatar en este gobierno los mensajes simbólicos, pero esa falta de coherencia con la realidad. Y al final estamos llegando a este tipo de confrontación, donde el Congreso tal vez va a censurar a un ministro, en este caso podría plantear, como tú dices, una cuestión de confianza y evidentemente es iniciar la crisis política, porque dos censuras a un premier, en este caso a gabinete, significa la disolución del Congreso. Y el Congreso tampoco no se va a quedar con las manos atadas, probablemente pida la vacancia del presidente. Entonces, ¿queremos esa crisis política? ¿Cómo es posible, nuevamente repito, que los políticos no puedan asumir con responsabilidad el manejo del país? Por supuesto, hay que poner por delante las necesidades del país y todos estos enfrentamientos que se están produciendo a la interna deberían quedar de lado o ventilarse en la interna sin perjudicar también la gobernabilidad del país. Gracias nuevamente, señor Arce, por haber...